Uno de los personajes de los dirigentes, de los funcionarios clave del gobierno de la provincia es el ministro de Desarrollo Social en este momento porque claro, mucho tiene que ver la pandemia, la crisis del coronavirus, la crisis sanitaria con una situación económica muy traumática que involucra ya a todos los sectores, no se trata solamente de los sectores más bajos hay muchas empresas en las ciudades, particularmente en Rosario, que no le pagaron a sus empleados tarde o no le pagaron Bueno, el que está a cargo de ese ministerio clave, ya en el caso de los sectores donde hace falta que lleguen los alimentos y demás es Danilo Capitán Lo saludamos al ministro de Desarrollo Social y le preguntamos su visión sobre cómo está llevando adelante Santa Fe esta pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Danilo? Bueno, creo que la provincia de Santa Fe, así como el gobierno nacional, han tomado medidas que han sido demostradas que fueron acertadas en cuanto a lograr bajar la curva de contagios Creo que hay que seguir en esa misma tesitura Esto está avalado por científicos, está avalado por especialistas, epidemiólogos y creo que tenemos que seguir para lograr que mucho menos argentinos, mucho menos santafesinos se contagien y que podamos transitar esta cuarentena con un aislamiento que garantice el no contagio de la gente